Pero usted sabe que se picó en Tandil, se picó, sí, 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 porque va a haber un festival y dicen que va a ser el salame más largo del mundo, pero no sé si es cierto, así que voy a charlar con Juan Pedro Cañoli, que es jefe del sector elaboración de Cañoli. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Pero muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien, armando mi picadita también. Esa, Juan Pedro, esa. Este es el horario ideal. ¿Viste? Por eso te llamamos a esta hora, para que la gente además diga, che, voy corriendo y me compro un salame, un salame. Igual, a ver, debo decirlo, es la mejor del planeta. Yo cada vez que compro un producto de ustedes que lo como, muy, muy rico, la verdad. Chicos, no sé qué hacen, pero cada vez están mejores. Muchas gracias por las palabras. Y la verdad, nos esforzamos mucho para mantener siempre el nivel más alto de calidad. Sí, claro, sí, claro. Ahora vamos a hablar un poquito también, nunca voy a dejar de olvidarme cuando vi el video de la fábrica, pero primero vamos a hablar de qué pasa en Tandil el 2 y 3 de noviembre. Y vamos a estar en el Festival Chacinar, esperando y recibiendo a mucha gente de todos los lugares de Argentina. Y la verdad, el evento más importante, además de, obviamente, eventos musicales, donde varios grupos de Tandil bailan, también cantan. Después va a haber muchos lugares de comida, food trucks, pero el evento principal va a ser que vamos a enseñar el salamín más largo del mundo. ¡Guau! Escúchame, ¿qué medida es el salamín más grande del mundo? Y la verdad, no me dejan decirlo. Pero, si querés, te dejo adivinar y te digo si estamos cerca o no. No sé, yo tengo miedo de meter la pata con... Decime más o menos, ¿qué tiene que superar? Y mirá, el año pasado hicimos el salamín más largo del mundo de 310 metros. Tres cuadras de salamín hicimos. ¡Uh! Por favor. Mirá, acá todos... ¡Qué locura! Te digo de verdad, ya estamos todos con ojitos de queremos comer eso, más o menos. Quiero ir a Tandil esa fecha. ¿Y cómo hacen? ¿Cuántos participan haciendo esto? Y la verdad, somos más de 50 personas elaborando un solo salamín. ¡Ah, es tremendo! La verdad, es una movida enorme en nuestra fábrica. ¡Claro, claro! Contame, a ver, uno no se lo puede imaginar, ¿no? Porque solo cuando lo veamos después, después de cuando pase, vamos a mostrarle a la gente en las redes sociales también los videos, seguramente. Pero, ¿cuántos, no sé, de productos tienen que utilizar? Y la verdad, son más de 100 kilos de pasta. Impresionante. Nosotros le llamamos pasta a la mezcla de carne y especias. ¡Claro, claro! Pero lo más importante de esto es que no solo es el salamín más largo del mundo, sino el salamín con denominación de origen más largo del mundo. ¡Claro! Y yo les cuento a la gente que cañol y tandil son sinónimos, más o menos, ¿no? Y la verdad, nosotros nos apalancamos mucho en la cultura de tandil, porque tandil tiene una cultura salaminera, viene elaborando y comiendo salamines desde hace más de 100 años. Sí. Entonces, es algo que nos complementa mucho a nosotros como industria. Sí, sí, además ustedes son la marca de tandil también, ¿no? Uno piensa en tandil y automáticamente piensa en salame y en cañoli. O sea, es así y yo les contaba recién... Y tratamos de no defraudar a la gente de tandil, siempre entregando productos de muy alta calidad. Sí, claro. Si ustedes ven, porque cañoli ustedes pueden pedir los productos, ¿cómo llega a su casa? ¿Cómo está envuelto? ¿Cómo llega la preparación? De verdad, tienen ustedes en cuenta todo, desde el producto hasta la forma de entregarlo. Hay una dedicación a esto increíble, Juan. Y a nosotros, la verdad, no hacemos salamines por capricho, hacemos salamines porque nos gusta comer salamines. Sí. Entonces, queremos que le llegue al consumidor de la misma forma en la que lo comemos nosotros, que es entrando a una cantina, bajando un salamín, seleccionando el mejor, y en ese momento ya empezar a cortarlo para armar la picada. Y queremos que esa experiencia llegue a todas las mesas de todos los argentinos. Además, estamos hablando de una empresa familiar. ¿Ya qué generación son, Juan? Y ahora estoy con mi hermana y mis primos y somos la cuarta generación. Claro. Comenzó mi bisabuelo a principios del siglo pasado. Yo hablé antes de que me emocioné cuando fui al Expo Rural, porque ustedes pasaron un video del famoso accidente que tuvo la fábrica, pero bueno, eso ya es pasado. Y ahora ustedes hicieron una fábrica que es, pero, no sé, mil veces más linda, sustentable, que cuida todo, de lo que pudo haber sido la fábrica original. Contarle a la gente un poquito ese proceso, cómo llegaron a formar esta fábrica que son hoy. Y la verdad, nosotros llevábamos más de 10 años trabajando en la planta anterior, entonces acumulamos una década de experiencia de cómo elaborar carne de cerdo. Y después de esta desgracia, tuvimos la oportunidad de tener un lienzo en blanco y empezar a diseñar una fábrica de cero con los 10 años de experiencia encima. Entonces, fue una planta que ni bien la inauguramos, ya teníamos habilitación para exportar a distintos países del mundo. Sí, es increíble, pero, bueno, si ustedes en nuestras redes está la fábrica, además la hicieron más amplia, más luminosa, con una limpieza especial, o sea, tienen todo. Pensaron en cada detalle. Y fue la ventaja de tener este lienzo en blanco que mencioné. Es una planta mucho más productiva, mejores estándares de calidad, y un detalle que solo nos puede dar Tandil es que dentro de la planta se pueden ver las sierras y el campo, que es algo hermoso, y también para las personas que están colaborando con nosotros dentro de la planta, es un ambiente lindo para trabajar también. Juan, yo sé que, bueno, viviste el momento del incendio. ¿Qué sentiste el día que inauguraron esta nueva planta? Cuando la viste terminada y dijeron, listo, ya nos podemos meter a trabajar. ¿Qué sentiste? Y la verdad fue, primero, orgullo, porque no orgullo solo para la familia, sino también para toda la gente de Tandil que está trabajando con nosotros, porque la verdad, nosotros lo primero que pensamos fue en el trabajo de esas personas, porque en el momento del incendio fueron miles de proyectos que se vinieron abajo. Con la planta misma. Entonces, esto fue como retomar todos esos proyectos que quedaron en cartera y poder involucrar a la gente que la verdad nos sostuvo durante estos años de construcción. Ahora ya nos vamos a lo rico. ¿Qué productos encontramos en Cañoli? La verdad, tenemos de todo. Nos esforzamos para hacer todo tipo de productos, de salamines, de salamines de alta maduración, también tenemos jamones crudos, jamones cocidos, tenemos panceta, mortadela. La verdad, tenemos toda la cartera de chasinería. Bien, te digo que a esta altura... Siempre apuntando a un estándar de calidad muy alto. Sí, y lo comprobamos cada vez que probamos un producto y ya a esta altura me estás dando hambre. Y te pregunto una cosa, a ver, el salamín, no vamos al salamín, ya que estamos hablando de chasiner. ¿Cómo se corta? ¿Redondito, enchanfle? ¿Cómo hacemos? La verdad, nosotros decimos que es a gusto del consumidor, pero nosotros, los expertos en salamines, lo cortamos siempre a 45 grados. Ok, ok. Porque de esa forma la feta es un poco más larga y te da un resumen de cómo está hecho el salamín, porque te dice qué tan bien distribuidos están los granos de tocino, las especias, si está secado bien o si se resecó. Entonces, a 45 grados siempre tenés un resumen del salamín. Bien, hay que preguntarle a los expertos, por eso yo les sigo preguntando. Salamín, lo ponemos en la picadita y, a ver, no es mi caso porque no va a sobrar nada, pero supongamos que sobra un poquito del salamín. ¿Cómo se conserva? ¿Cómo lo guardamos? Y la verdad, lo ideal sería conservarlo en heladera para que la temperatura en la heladera haga que se pause la maduración. Bien. Porque cuando ya lo consumiste está en el punto punto de maduración. Heladera, freezer no, porque el freezer a la carne hace que el agua que esté dentro de la carne te rompa las fibras de la carne. Bien, bien. Entonces tiene que ser en heladera, pero para que no se siga resecando, porque las heladeras resecan todo el ambiente en el interior, lo ideal es envolverlo en un papel de servilleta. Perfecto. Para pausar esa migración de agua. Bien. ¿Y cuánto tiempo nos dura? Y la verdad, nosotros una vez abierto, creemos que en una semana se debería consumir. Bien, bien. Porque si no se reseca mucho y los sabores se desvían. Igual si lo tenés en la heladera y lo ves todos los días... No creo que dure una semana. No, olvídalo, olvídalo. Ahora, si no lo abrimos, supongamos que compramos y decimos, che, para una futura picada, para un evento que tengamos, ¿cuánto nos dure y cómo lo guardamos? ¿De la misma manera? Y dependiendo del ambiente, la ventaja que tenemos nosotros acá en Tandil es que el clima nos ayuda a aguantar el salamine. Entonces lo podemos tener fuera de la heladera sin ningún problema. Después, si no, obviamente, como mencioné anteriormente, tiene que estar envuelto en una servilleta y dentro de la heladera es la mejor forma de conservar. Ok, de la misma manera, entonces. Pero nosotros tenemos una nueva tecnología que estamos aplicando en salamine que se llama atmósfera modificada, que se puede ver en el nuevo lanzamiento que hicimos de salame picante y ahumado, o incluso en el fuet, que nosotros modificamos el aire que tiene dentro del paquete para que se pueda conservar fuera de la heladera por mucho tiempo. Ah, imprecable, impresionante esto. O sea, vos lo compras como viene así y lo podés conservar fuera de la heladera un poco más de tiempo. Exactamente, mucho más tiempo. Bien. Obviamente, nosotros recomendamos que esté fuera del alcance de la luz y en un ambiente no muy cálido. Ok, muy bien. Digo todo esto para que si compramos, especialmente ahora que se viene la fiesta, si uno quiere ir anticipando las compras, sepamos cómo conservarlo de la mejor manera para comerlo lo más rico posible, ¿no? Claro, porque una buena picada no se discute. Jamás, jamás. Y a ustedes no se les discute nada porque además son los que saben. Ahora sí volvemos a chacinar. Y hay una novedad en esta edición que se puede participar desde todo el país, Juan. Sí, porque nosotros, o sea, el evento claramente se va a transmitir desde todos lados porque es un evento muy lindo, no solo para Tandil, sino para Argentina e incluso, te diría, del mundo por el evento del Salamén. Hemos llegado a leer noticias desde Italia que decía que en Tandil se hizo el Salamén más largo del mundo. Así que es algo que queremos replicar. Bueno, con razón me pregunto, si arriesgan la medición final del Salame, ¿hay premios? Sí, sí, obviamente. Vamos a regalar un pedazo del Salame más largo del mundo. Muy bien. Un metro, dice, del Salame más largo del mundo. Y los siguientes 20, bueno, también van a tener premios. Ah, tendríamos que ver arriesgado acá. Sí, claro, sí, claro, nos ganábamos un metro del Salame más rico y más grande del mundo. Bueno, bueno, le decimos a la gente entonces que ingresen a la web para poder jugar y además para poder ver esto y, por supuesto, participar ese día. ¿Cómo participan, Juan, de chacinar los que estén allá cerca en Tandil o se quieran ir a pasar el fin de semana a Tandil? Los que estén en Tandil se pueden acercar al evento que es en el parque de Tandil donde se van a dar cuenta por la multitud de gente, los están de comida y, obviamente, siguiendo la música. Desde todo Tandil te va a guiar hacia el evento. Me encantó, me encantó. Y además los que no puedan ir jueguen, pero Tandil está muy lindo, muy lindo también como para ir a visitar y quedarse un fin de semana. Y, de paso, nada, se comen las picadas más ricas del mundo, ¿no? Exactamente. Eso en Tandil no va a faltar nunca. No, seguro. Juan, bueno, lo mejor para ese fin de semana seguramente van a tener mucho éxito porque, nada, sumado Tandil, sumado picada y sumado cañoli, nada puede fallar. Esperemos que no. Estamos intentando que salga todo 10 puntos. No, va a salir todo muy bien. También te queremos felicitar, de verdad, por todo el trabajo que hacen porque siempre están innovando. Y, nada, gracias por todo, Juan. No, muchas gracias a ustedes por sumarme a la picada de los sábados. Y, pero está justo, ¿viste? Vos sos como el corazón de la picadita. Y, claro, somos sinónimos nosotros de ustedes también. Te mandamos un abrazo grande y saludos a toda la familia que, la verdad, son un encanto de personas. Muchas gracias y saludos para allá también. Abrazo grande. Hablamos con Juan Pedro Cañoli, que es jefe del sector de elaboración de Cañoli, que son, nada, los salames más ricos del mundo en serio. Son muy ricos. Los chacinados más ricos del mundo. Sí. Así que los que tengan la oportunidad de estar por ahí por Tandil, ni se lo pierdan. Son.